Amigos, el día de hoy vamos a contarte un móvil que Huawei lo va a lanzar en Dubai. Se trata del Huawei J10, que va a ser el modelo 2019. Es un móvil que muchas personas lo están esperando y ya tenemos un poco de información filtrada con respecto a ello. Así que, quédate con nosotros y bienvenidos a un Glam moderno. Con la llegada del G7 y G9, muchas personas lo han comprado, muchas personas han estado encantadas con él. Y por eso es que este Huawei J10 está llamando la atención de muchísimas personas. Es por ello que Huawei le ha dado una importancia sumamente grande y lo va a lanzar posiblemente en Dubai. La pantalla con que cuenta este Huawei J10 va a ser una pantalla de más de 6.5 pulgadas que va a venir en un formato de 19.5 no menos. En la parte trasera se dice que contará con tres cámaras que van a ser de 16, 5 y 2 megapíxeles, más una cámara frontal de 21 megapíxeles. Ya vemos que el Huawei J9 se ha destacado bastante en el tema de las cámaras, que es un móvil fácilmente que entra entre los mejores de la gama media. Y que este Huawei J10, en el caso de que salga y cumpla con todas estas características, fácilmente va a entrar también en el top de móviles este año. Llevará a un procesador top, o sea, va a llegar a un procesador top, que será el Kirin 970, que va a tener 10 núcleos. Este procesador lo acompañará a 6 y 8 GB de RAM y la versión de almacenamiento interno serán de 128 y 256 GB. Este es un hardware, evidentemente, de gama premium, o sea, esto no es un hardware de gama media. Porque fácilmente está en un hardware media premium, tirando para gama alta. Así que este hardware va a rendir de una forma bastante excelente. La batería estará alrededor de los 3500 o un poco superior. Y según nos cuentan varios portales que están filtrando la información, que si quieres ver esos portales, puedes acceder también al artículo que te vamos a dar en la descripción, donde van a aparecer todos los portales de los cuales estamos sacando la información. Y amigos, sí, se dice que va a tener lo que es el desbloqueo por huellas en la pantalla. Esto la verdad es que sería una locura, porque los Huawei Y7 y Y9 se han caracterizado por tener un precio relativamente económico. Y que el Huawei Y10 lo tenga, bueno, va a ser una nueva revolución para el mercado. Y el último dato, que fue la primera razón por la que hice este video, es que va a ser lanzado en Dubái, amigos. O sea, ya vemos que la mayoría de estos móviles los han comprado principalmente en la India. Y Dubái es un país que está relativamente cerca de la India. Así que la verdad es que esto va a ser un móvil muy, muy llamativo. Dejanos en los comentarios qué te ha parecido este móvil. No olvides también dejanos tu opinión. O sea, la verdad es que es un móvil que me ha llamado muchísimo la atención. Y suscríbete, amigos, porque vamos a estar cazando próximos móviles que van a ser lanzados para competir este año como los mejores gama media, los mejores gama alta, los mejores gama baja. Nos vemos en el próximo video.